¡Hola amiguitos! Hoy vamos a leer una increíble historia que se llama La pequeña canguro, escrita por Guido Van Geneten, y dice así, acompáñenme, dice así, mamá canguro tiene una dificultad, la dificultad está dentro de su bolsa, es grande y pesada pero también encantadora y no para ningún momento en todo el día. La pequeña canguro se ha hecho demasiado grande y no cabe dentro de la bolsa de mamá, ya va siendo hora le parece a mamá canguro de que empiece a recorrer la vida con sus propias patitas, pero a la pequeña canguro no le apetece para nada esa idea, la bolsa de mamá es muy suave y acogedora, dentro bebe leche y le dan un baño cada día, además una bolsa así es muy cómoda, ya que no tiene que saltar para ir de un lugar a otro. Así pues cada vez que mamá canguro con palabras tiernas empuja un poco a la pequeña canguro para que salte de su bolsa, la pequeña canguro se mete dentro de nuevo. Imagínense, no quiere salir todavía. El mundo es más grande que mi bolsa y también mucho más bonito, dice mamá canguro. Mira cómo revolotean las mariposas de flor en flor. A la pequeña canguro las mariposas le parecen intranquilas y lo de revolotear no le impresiona. No, sin duda es mejor quedarse con mamá canguro. Mira cómo juegan los elefantes con el agua, señala mamá canguro. Los elefantes son tontos, contesta la pequeña canguro. El chorro de agua que le cae encima también le parece tonto. Por lo menos la bolsa de mamá está seca y calientita. Escucha qué lindo cantan los pájaros, insiste mamá. Me pondría a bailar con solo oírlos, ¿tú no? No, dice la pequeña canguro muy convencida, pero sin dejar de mover la patita izquierda al compás de la música. El pío pío le parece demasiado bullicioso. La pequeña canguro prefiere escuchar los ruidos de la barriga de mamá. Eso la calma. ¿Has visto qué bien se lo pasan los monos haciendo piruetas en los árboles? Pregunta mamá canguro. A la pequeña canguro los monos le parecen divertidos. Pero, en su opinión, lo de las piruetas es muy peligroso. Solo en la bolsa de mamá, la pequeña canguro se siente segura. Por eso prefiere quedarse allí dentro. Mira qué contentas corren las jirafas por la llanura, señala mamá canguro. A la pequeña canguro las jirafas le parecen fantásticas. Pero la llanura es tan grande que le marea. En la bolsa de mamá, ella conoce todos los rincones. Mamá canguro se deja caer en el suelo agotada. Ha cargado a la pequeña canguro todo el día. Sigue, sigue, grita impaciente la pequeña canguro. Quiero verlo todo. Pero mamá canguro no puede dar ni un solo paso más. En este momento, alguien se acerca dando saltos. La pequeña canguro abre los ojos de par en par. Son los supersaltos más bonitos y fantásticos que jamás ha visto. El polvo le hace cosquillas en la nariz cuando el visitante se detiene frente a ella. La pequeña canguro ve enseguida que él se parece mucho a ella. Tiene la misma nariz, las mismas orejas, las mismas patas para saltar y una cola fuerte como la suya. ¿Quieres venir conmigo? le pregunta a él. Sí, dice la pequeña canguro. Pero si me enseñas a saltar como tú. Di de pronto, así sin más, salta de la bolsa de mamá. Y sale a descubrir el ancho mundo. Y con gran sorpresa comprueba que es una cosa muy natural. Con orgullo, mamá canguro sigue a su pequeña con la vista. Al fin su bolsa está vacía. No te vayas muy lejos, ¿eh? dice mamá canguro. Porque la pequeña canguro no para de saltar y saltar. Y hemos llegado a su fin. Espero que al igual que yo lo hayan disfrutado también. Y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.